¿Qué es la construcción 2.0, 3 o 10.0? Hola, Diffon Saré, director de la área técnica de innovación de Comsa, Corporación. La construcción tradicional está cerrando un ciclo, iniciando otro, mucho más dinámico y que se mueve a mayor velocidad. La innovación es una palanca fundamental para no perder el tren y para permitir liderar lo que será la nueva construcción, llamémosle construcción 2.0, 3 o 10.0. La construcción 2.0, 3 o 10.0.